Por una tumba vacía y un Cristo resucitado A vivir en esta vida estoy determinado Para decir lo que siento y llevo razones conmigo Mis pecados con su sangre los borró mi buen amigo Con fuerte yo seré tu muerte Jerusalén fue destino cuando la tumba se abrió Aquella tumba vacía Abrió sendero divino Adorar al rey de reyes será siempre mi destino Regresarte donde vine para mí es mejor si muero En las pruebas y en las mares mi Jesús será primero Con fuerte yo seré tu muerte Sepulto con tu hijo Jerusalén fue destino cuando la tumba se abrió ¡Gracias! ¡Gracias!